ORT informa. En Tamaulipas se registran 38 aspirantes a la candidatura por la gobernatura de Tamaulipas bajo las siglas de Morena, y es que al haber concluido el proceso de registro a ese cargo de elección popular, el Movimiento de Regeneración Nacional recepcionó las solicitudes entre ellas de senadores, diputados, alcaldes y funcionarios federales, con aspiraciones a participar en la elección del 2022. Será la Comisión Nacional de Elecciones quien aprobará, en su caso, un máximo de cuatro registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. Sin embargo, en caso de aprobar más de un registro y hasta cuatro aspirantes, se someterán a una encuesta o estudio de opinión que realizará la Comisión de Encuestas para determinar el perfil idóneo y mejor posicionado para representar a Morena como candidato a la gobernatura de Tamaulipas. Se establece que a más tardar el 27 de marzo del 2022 se ratificará la candidatura a la gobernatura del Estado. Los maestros que imparten el idioma inglés en educación básica demandan información sobre el presupuesto que recibió el programa, pues sospechan que ese recurso fue manipulado. La anterior legislatura impuso candados al presupuesto que se recibió el año pasado, de tal manera que no se puede saber en qué se gastó ese dinero que corresponde al fondo de retiro de los más de 2.000 maestros de inglés. Esto lo acusó la representante del Programa Nacional de Inglés, Rígel Guzmán. Explicó que en torno al dinero público hay muchos candados que no permiten encontrar respuestas. Sin embargo, los actuales diputados de Morena están trabajando para conocer mediante auditorías a dónde fue a parar ese dinero de los años 2019 y 2020, ya que, según la docente, estaba destinado al fondo de retiro de quienes imparten inglés en las escuelas del Estado. Inconforma a algunos partidos la resolución de procedimientos sancionadores por parte del IETAM, y es que el sentido de las resoluciones de los procedimientos especiales u ordinarios sancionadores no ha dejado a todos los partidos políticos contentos, así lo admitió Juan José Ramos Charre. El presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas dijo que, por ello, los mismos organismos políticos inconformes consideran que el IETAM tiene una actuación parcial, aunque en otras ocasiones digan lo contrario.